Una serie de accidentes de distintos tipos ocurridos en territorio estatal dejaron como resultado la muerte de tres personas durante el fin de semana. El primero de los fallecimientos es el de un varón identificado como César Cifuente Soto de 17 años de edad, quien iba a bordo de una camioneta Ford F-150 que volcó a la altura del kilómetro 9 de la carretera Durango-Mezquital. En dicho acontecimiento, en el que esta unidad golpeó a otro vehículo, resultaron también lesionados el conductor de la unidad, Ubaldo N., de 18 años, y Elías Soto Caldera, de 30, quien al igual que él, era pasajero y que se dirigían juntos a la localidad de la Candelaria del municipio de Mezquital. Otro hecho accidental que cobró una vida se dio en la localidad de Taxicaringa del municipio de Mezquital. Ahí, de acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General del Estado, un adolescente de apenas 16 años de edad trabajaba en labores del campo junto a su padre de 42, y en determinado momento, varios jabalíes invadieron la zona en la que se encontraban, por lo que el menor les disparó en varias ocasiones con un arma de fuego, momento en el que cayó accidentalmente y se provocó una lesión en el abdomen, que finalmente le quitó la vida. En tanto que la lista de decesos accidentales ocurridos el fin de semana, la sierra Julio César Reyes Hernández, de 45 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la localidad Numancia de Gómez Palacio. En su caso, cayó a un canal de riego en las cercanías a dicho poblado, situación que le propició un traumatismo cráneo encefálico, le quitó la vida prácticamente al instante, pues al llegar las autoridades lo encontraron ya sin signos vitales al fondo de dicho lecho. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.